...fuerza de ventas de su plan de incentivos 1998, el cual cuenta con numerosas innovaciones y oportunidades. En el evento, el vicepresidente ejecutivo de Seguros Panamerican, ingeniero Rodrigo Fargo, habló acerca de los logros obtenidos durante 1997 y comentó las características del plan, destacando que una de ellas es el concurso Ramón Telles y las convenciones Huella Mesa y Edgardo Urbano. En un ameno evento, Seguros Panamerican realizó la presentación de su plan de incentivos para 1998. En el acto se dieron cita a miembros de las fuerzas de venta y altos ejecutivos de la organización, quienes conocieron los logros del año pasado, así como las metas para el corriente. Entre los incentivos anunciados destacan concursos y convenciones, elementos que se traducen como iniciativas para la excelente labor de la fuerza de venta de la empresa, que apunta este año hacia la consolidación de su imagen corporativa y desarrollo sostenido de la productividad, optimizando los productos ya existentes.